Buenas noches América, la inflación que ha deteriorado el poder adquisitivo y ha elevado el costo de la deuda externa de Argentina es una de las grandes preocupaciones del gobierno entrante y uno de los obstáculos que pareciera no tener fin, pero también es una preocupación entre los jóvenes de ese país, pues decenas de adolescentes compran dólares cada que tienen suficientes pesos argentinos. Y es que según la agencia de Reuters, la ansiedad de los argentinos sobre la volatilidad de la moneda es notoria y por si fuera poco también lo es entre los estudiantes de las escuelas secundarias, pues son múltiples las generaciones en ese país que han visto como sus ahorros se van desvaneciendo por las devaluaciones y el aumento de los precios que los obliga a refugiarse en el dólar. El peso ha perdido casi el 37% de su valor comparado con el dólar este año y cayó aún más rápido en 2018. Un dólar equivale a unos 60 pesos comparado con 10 pesos a finales de 2015 cuando Mauricio Macri asumió la presidencia. Su sucesor, el peronista Alberto Fernández, asumirá el cargo el 10 de diciembre con una inflación anual superior al 50%. Tiene también conversaciones pendientes con acreedores y el Fondo Monetario Internacional por más de 100 mil millones de dólares en deuda soberana. Pero no importa qué acuerdos logre el nuevo gobierno, pues la desconfianza en la moneda ha llegado a tal nivel que hasta los mismos jóvenes comienzan a pensar en ahorrar en dólares. Son múltiples las generaciones que no recuerdan una época donde el peso argentino estuviera estable. De hecho, desde mediados del siglo pasado los gobiernos gastaban más de lo que recaudaban, lo que socava el peso que ha perdido alrededor del 85% de su valor frente al dólar. Esto desde finales de 2015. De hecho, el presidente Donald Trump, para castigar aún más a la economía de Argentina, aplicó aranceles al acero y al aluminio por haber devaluado a su juicio sistemáticamente sus monedas. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Santiago y Buenos Aires. El saludo de Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Legret. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, la Casa Blanca rechaza que sus funcionarios asistan a segunda fase del juicio político. ¿Hasta dónde llegará el proceso de impeachment a Trump? Cumbre COP25 en Madrid. Analizamos los desafíos que plantea el cambio climático para los gobiernos. Andrés Manuel López Obrador cumple su primer año como presidente de México. ¿Qué se ha hecho bien y qué ha fallado en su gestión? Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Y continuamos. Nuevas encuestas demuestran que una gran mayoría de los chilenos quieren que las manifestaciones continúen y opinan que el presidente Sebastián Piñera no ha enfrentado la crisis que se ha extendido por un mes y medio en el país de forma adecuada. Esto según la encuestadora Cadem dice que un 67% apoya la continuación de las manifestaciones y un 82% rechaza la gestión de Piñera. El ejecutivo cae a un 10% de niveles de aprobación que según la encuestadora es un nivel histórico y nunca antes visto. Un presidente nunca había tenido un nivel de apoyo tan bajo como el que recibe Piñera. El ejecutivo había batido ese mismo récord recientemente cuando cayó de un 20% de aprobación a un 14% semanas atrás. Superando así la cifra más baja de niveles de aprobación que hasta la fecha se la llevaba Michelle Bachelet con un 18% de aprobación de su labor en 2016. La pregunta fue exactamente la siguiente. Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en cómo Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? El 82% dice que desaprueba, el 10% aprueba, el 5% no aprueba ni desaprueba y el 3% no sabe o no responde. Y hoy comenzó la cumbre de clima en Madrid donde abordan las medidas y los planes que se implementan a nivel mundial para lograr frenar el aumento de las temperaturas del planeta. Una de las causas principales de talentamiento global relacionadas con la actividad humana es la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera como el dióxido de carbono conocido por su efecto nocivo. Estatista, una encuestadora, muestra en esta gráfica los países y las regiones que han emitido el mayor volumen de dióxido de carbono en 2018. Los territorios coinciden en gran parte con los países más poblados de la tierra. En China, por ejemplo, residen más de 1.400 millones de personas, o sea casi el 18,5% de la población mundial. El país fue el responsable el año pasado del 28,1% de estas mansiones con más de 9 mil millones de toneladas, según datos del informe BP Statistical Review of World Energy 2019. Estados Unidos contaminó el aire con 5 mil millones de toneladas en tan solo 2018. Para analizar el tema más a fondo, nos acompaña a esta hora Bruno Jambeluca, él es miembro de la delegación internacional de Greenpeace en la cumbre Clima COP25. Bruno, gracias por acompañarnos y cuéntenos cuáles son los principales retos de la COP este año. Bienvenido, Bocic, muchas gracias y buenas noches acá desde Madrid. El principal reto que, bueno, que acarrea esta cumbre COP25 es la de lograr un compromiso acorde al Acuerdo de París. Eso es lo que buscamos más en Greenpeace, que los gobiernos se comprometan a una real ambición que afronte la real crisis climática que tenemos en estos momentos en nuestro planeta. También invocamos a los gobiernos de América Latina una mayor inversión en energías renovables y que se frene el financiamiento a los combustibles fósiles. Donald Trump inició ya el proceso para retirarse del Acuerdo de París. China aún no está dando señales de que vaya a aumentar sus planes de recorte de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, Rusia no ha presentado ante la ONU su programa para reducirlo. ¿Es realista el objetivo que se plantea la COP de pedir recortes más drásticos de las emisiones a los países? Sí, la guerra comercial entre China y Estados Unidos pone en jaque el futuro de nuestro planeta porque son de los países más contaminantes y son los que realmente tienen que afrontar y asumir esa convicción de reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero. Y tanto, bueno, en el caso del presidente Trump de los Estados Unidos, se mantiene como el único presidente que ha decidido abandonar el Acuerdo de París, si bien el presidente de Brasil Bolsonaro ha amenazado con hacerlo, aún no lo hizo realidad, pero actualmente Trump se lo ve como un líder aislado y que no asume el compromiso acordado en París en 2015. Es necesario que los países se comprometan y asuman una real ambición para lograr reducir los gases de efecto invernadero. No tenemos más tiempo, lo dicen las personas en la calle, lo dicen los jóvenes en la calle también, protestando. Es necesario que los escuchen, están jugando con su futuro y por eso desde Greenpeace solicitamos que todas las ambiciones que tengan, todos los compromisos de cada uno de los países miembros de la COP vayan de la mano con el Acuerdo de París. ¿Y en qué consiste la economía verde a la que hace referencia Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas y por qué sería más rentable que la economía del pasado? Sí, bueno, es sumamente importante esta pregunta y más para una región como América Latina, en la que el trabajo y la generación de trabajo es sumamente importante. Está comprobado que la energía renovable, por ejemplo, genera mucho más puestos de trabajo que los combustibles fósiles. Entonces es necesario que los países realicen una transición correcta, respetando los puestos de trabajo, respetando la calidad del trabajo de las personas hacia una economía más verde, como bien decías. Esto es un compromiso que lleva muchos años, pero es necesario que se comience a hacer. Por eso solicitamos una mayor inversión en la región de renovables, porque tenemos que empezar a generar ese cambio. Tenemos que empezar, los países tienen que empezar. Y también está el enfoque del uso de tierra. En América Latina eso es sumamente importante. Lo vimos en el Amazonas últimamente. Lo estamos viendo en el norte de Argentina con el deterioro de los bosques. En el caso de Colombia, con la pérdida de territorio en los parques nacionales. O sea, es una cuestión global y que en América Latina nos toca directamente. Bruno Yameluca, muchísimas gracias por acompañarnos. Él es miembro de la Delegación Internacional de Greenpeace en la cumbre ClimaCop 25. Gracias a ustedes por el tiempo. Estados Unidos sufre la peor epidemia de opiáceos en la historia del país. Tan solo en 2017, 47.600 estadounidenses murieron a raíz de una sobredosis de opiáceos, según el Centro para el Control de Enfermedades. De ese total, 14.500 se atribuyen a medicamentos para combatir el dolor. La empresa Purdue Pharma es el principal vendedor de analgésicos y es perseguida por casi 40 estados en la Unión Americana, de los cuales hay 50 estados en total, y por 1.600 municipios por el potente analgésico considerado el precursor de la epidemia de sobredosis que se ha desencadenado en el país. En una zona rural, en Ohio, la clase que entraba a su primer año en la escuela secundaria de Midford era una común y corriente. Cuatro años más tarde, mientras sus estudiantes estaban a punto de graduarse, la escuela y la zona se convirtieron en blanco de la epidemia. Nuestra lectura recomendada de hoy es un artículo del New York Times que explica cómo de esta escuela y en este condado de Scioto está invadida de opiáceos. Y cada uno de los estudiantes que se graduó de ahí, uno es adicto a los opiáceos o dos, conoce a alguien que lo es. La adicción no conoce límites. Durante la próxima década, muchos miembros de la clase del 2000 pasaron los 20 años obteniendo títulos universitarios y comenzando familias. Otros hicieron todo lo posible para evitar el retiro. Sus amigos y familiares comenzaron a tener sobredosis o ser arrestados o ambas. Algunos fueron a prisión. Algunos se convirtieron en traficantes de drogas y dicen estar plagados de culpa por haber alimentado innumerables adicciones. En 2010, el condado de Scioto superó a Ohio en el número de recetas de opioides suficientes para dar 123 píldoras a cada residente. Y como bien dice el artículo, este tipo de adicción no conoce fronteras. Vamos ahora a una noticia en positivo, porque el equipo internacional de investigación de diferentes universidades australianas pusieron parlantes que producen sonidos similares a los de un arrecife saludable en las áreas muertas de la gran barrera del coral. Al concluir con el experimento, descubrieron que el sonido causa que el 50% más peces lleguen a ese arrecife. La llegada de los peces significa que limpiarían el coral y abrirían espacio para que éste florezca nuevamente. Cuando un pez busca un hogar, busca uno que suene sano y activo. Es por esto que los parlantes funcionan, aunque celebremos la noticia, pues es un problema un poco más profundo. Lo que realmente mata a los corales es la polución en el agua, el cambio climático y la pesca en exceso. Con esto nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Cuestión de Poder. Este 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador cumplió su primer año en el poder en México. Muchas de las decisiones de su mandato han provocado críticas y controversias por aliados y por personas que AMLO llama adversarios. El plan para construir el Tren Maya en la península de Yucatán, por ejemplo, es una de las polémicas. Este cruzaría algunas de las selvas protegidas y regiones naturales y es cuestionada por ambientalistas y simpatizantes de AMLO. Andrés Manuel López Obrador, en el discurso donde repasa sus logros, dice que no existe una mejor economía, pero sí una mejor distribución de la riqueza. Busca también disminuir la incidencia delictiva en el país con el fin de pacificar a México, cosa que aún es criticada. El T-MEC es uno de los logros de AMLO que a principios de su presidencia el mandatario estadounidense Donald Trump amenazaba con retirar al país del acuerdo. Para analizar este y otros temas nos acompañan a mi derecha Paulina Chávez, ella es analista política. Paulina, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí. Y a mi izquierda José Díaz Briseño, el ex corresponsal del diario Reforma en México. Gracias. Bienvenidos ambos. Bueno, vamos a iniciar entonces con algunos de los triunfos de AMLO. El T-MEC ha sido uno de ellos, pero por el momento no ha sido ratificado ni por Estados Unidos ni por Canadá. ¿Cómo vemos esta situación actualmente y sobre todo para México? Bueno, yo creo que aquí sería necesario hacer una precisión. El T-MEC fue negociado y todavía firmado en su último día de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El presidente López Obrador, incluso durante la etapa de transición, dio su apoyo y envió a un representante, a Jesús Seade, que ahora funge como subsecretario para América del Norte. Pero es uno de los acuerdos negociados por la anterior administración que claro que el gobierno del presidente López Obrador pues identifica como un instrumento crucial para mantener la economía y la integración de Norteamérica. Entonces creo que es positivo que haya brindado su apoyo y que siga empujando fuerte por esta ratificación que ciertamente pues todavía no vemos con mucha claridad cuando se puede llevar a cabo. En términos de logros, yo creo que el mayor logro y me atrevería a decir que prácticamente el único logro de la administración de López Obrador ha sido esta emoción que le ha contagiado a la gente y este altísimo grado de credibilidad y de confianza que tiene únicamente por las cosas que dice todos los días en la mañana porque son cosas que no han venido acompañadas ni de datos duros ni de ejemplos concretos de cómo se han podido implementar. Creo que lo único que ha logrado ha sido energizar a la gente, a su base que sigue fiel, que sigue apoyándolo incondicionalmente, pero vemos cómo prácticamente todos los indicadores, los de la economía, los del empleo, los de la seguridad con un énfasis especial, están peor que hace un año. No hemos visto planes concretos, no hemos visto avances concretos en prácticamente ninguna materia. En el mejor de los casos se han esbozado algunos planes, se han esbozado algunas ideas, pero en casi todos ellos, como tú bien mencionabas con el Tren Maya, con otros proyectos de infraestructura como el del aeropuerto, han respondido a ocurrencias, a improvisaciones y hemos visto cómo la implementación prácticamente ha sido un desastre. ¿Pepe, en desacuerdo o de acuerdo? No, a mí me parece que en general es bueno resaltar la incoherencia que hay entre el discurso del presidente y las realidades, pero también es importante recalcar que de acuerdo con la encuesta más reciente de nuestro diario, justamente de Reforma, tiene una popularidad de alrededor del 68%, esta es una popularidad relativamente alta comparable a la que muchos mandatarios tienen al principio de su mandato, pero no deja de sorprender realmente la fuerza que tiene a pesar de todos estos, digamos, tropiezos, principalmente en el área económica, donde la economía está estancada, un crecimiento del 0% y una violencia de seguridad que se perfila para tener el año más alto este año con más de, en este momento, más de 29 mil homicidios, se espera que supere la cifra de 36 mil el próximo año, pero en este año, a finales de este año. Entonces, ¿por qué su popularidad es tan fuerte? Eso es un enigma. La gente, sin duda, dio un cambio, un giro total a la política mexicana cuando fue elegido Andrés Manuel López Obrador. La oposición realmente está desaparecida, no hay una coherencia. El PRI está prácticamente en la lona, el PAN también. Entonces, López Obrador, con estas conferencias mañaneras, las que lleva creo que más de 200 todos los días a las 7 de la mañana, se ha convertido en el actor de referencia día y noche en México. Entonces, a fuerza quizás de repetición, su figura se mantiene popular. Y hablemos precisamente de eso que ambos han mencionado, los indicadores de la violencia y que están estos niveles aún mucho más altos desde que ingresó él a la presidencia, sobre todo teniendo en cuenta los más recientes eventos con el asesinato de parte de la familia LeBarón y con el hecho de que tuvo que a la fuerza liberar nuevamente a el hijo del Chapo Guzmán mientras había un intercambio de fuego en Culiacán. ¿Cómo vemos esos indicadores de violencia, Paulina? Pues muy preocupante porque creo que es una situación generalizada en buena parte del territorio mexicano. Vemos efectivamente cómo los indicadores siguen subiendo y lo peor es que no vemos una respuesta adecuada por parte del gobierno. No hemos visto planes de fondo, no hemos visto una estrategia de seguridad que, por ejemplo, es uno de otros factores que precisamente generan preocupación aquí en Estados Unidos para la cooperación bilateral en esa materia. Creo que es desafortunado que el gobierno del presidente López Obrador no haya sido capaz de hacer una evaluación objetiva e integral de cuáles son las fallas. En los casos que tú mencionabas, concretamente en la liberación del hijo del Chapo Guzmán, es evidente que fue un operativo mal planeado. Fue un operativo en el que no había una estrategia de salida, no había una comprensión a profundidad de qué era lo que implicaba y después nuevamente con esta gran arma que es el discurso de AMLO pues trató de cambiar la perspectiva al decir que se trataron de salvaguardar vidas humanas, cuando en realidad el haber hecho un operativo tan deficiente, con tan poca planeación, fue lo que principalmente puso en peligro la vida de todos esos civiles y de todas esas personas en Culiacán. Entonces, eso es lo que creo que llama la atención. Esperamos que sea un clamor ciudadano que cada vez empieza a escuchar más fuerte. Esperamos que este sirva para que el presidente tome las medidas necesarias para rectificar el camino, porque la realidad es que en algún principio escuchamos esta propuesta que parecía ocurrencia, pero todo el mundo pensaba que seguramente vendría seguido de un programa concreto de abrazos no balazos y resultó que efectivamente hasta ahí llegaba su idea, hasta ahí llegaba su programa de seguridad. Así que ojalá que en los próximos meses empecemos a ver cómo rectifica el rumbo y cómo le pone un poco más de contenido y de sustancia a un tema que le preocupa de manera muy profunda a todos los mexicanos. Pepe, ¿y cómo vemos por tu lado la implementación o la falta de implementación de estrategias para combatir la violencia en México? Creo que si uno le pregunta a los especialistas, nosotros que somos periodistas y vamos con ellos, nos dirán que el principal motor de la violencia en México es la impunidad. Más del 98% de los crímenes no son castigados en México y eso alimenta que ya sean criminales comunes, altos criminales o grupos de crimen organizado, se atrevan a hacer el tipo de matanzas y crímenes tan crueles que vemos cotidianamente. Entonces, las recomendaciones ya están ahí sobre la mesa desde hace mucho tiempo. La única manera de construir una sociedad con Estado de Derecho en México que disminuya la violencia son tener procuradurías, fiscalías fuertes, policías locales fuertes, una construcción de un sistema judicial también fuerte y todos estos rubros no han sido el centro de la propuesta de López Obrador. Por el contrario, y a pesar del discurso otra vez, el presidente se está basando en una estrategia que por años se ha mostrado que no ha sido eficaz. Él dice abrazos, no balazos, pero en realidad el no basarse en el ejército, según dice en el discurso, no corresponde con la realidad porque justamente la creación de la Guardia Nacional al inicio de su mandato está basada básicamente en la legalización del ejército patrullando las calles en México. Se desbandó a la Policía Federal un organismo civil que por fin a veces en México estaba teniendo cierta efectividad, pero entonces básicamente el presidente le entregó al ejército las llaves del motor de cómo controlar la violencia. Y sin embargo, incluso en lugares como este operativo fallido en Culiacán, lo llevó a cabo el ejército sin participación de la Marina, sin participación de otras autoridades y aún en esos casos está fallando. Ha habido ahora un evento en días pasados en Coahuila donde más de 20 personas murieron y las fuerzas federales no están ahí. Entonces, a pesar de que ha basado su esfuerzo en las fuerzas armadas, estas no están rindiendo el beneficio y es una prolongación básicamente de algo que hemos visto por 12 años. ¿Y cómo ven o cómo va la Guardia Nacional por ahora? Yo creo que desafortunadamente la Guardia Nacional, al igual que otro de los proyectos emblemáticos de AMLO, no vino acompañada de un análisis profundo de qué era lo que se tenía que hacer y cuál sería la mejor forma de implementarlo. Vimos cómo era algo que vivía en el ideario de la administración, en los planes de la transición, desde que se estaba preparando para tomar posesión, pero a la mera hora de implementarlo y obligado en buena medida por la amenaza arancelaria del presidente Trump, pues se terminó echando mano de una mezcolanza de gente de diferentes organizaciones. En su momento vimos notas en las cuales ni siquiera se les habían dado uniformes de la talla correspondiente a los elementos y creo que pasa, como lo he mencionado, por un tema de improvisación, de que no hay una estrategia de fondo y no hay una inteligencia de qué es lo que se pretende alcanzar y sobre todo una capacitación adecuada para todos estos elementos. Entonces, hemos visto cómo han pasado esto, precisamente en un primer momento de buscar combatir la inseguridad que aqueja a muchas regiones de México a prácticamente ser el muro del presidente Donald Trump. Están enfocados básicamente en detener migrantes y no creo de ninguna manera que esa sea la forma para emplear a este nuevo cuerpo diseñado para atajar los problemas de violencia. Entonces, creo que nuevamente volvemos a esta parte. El discurso no corresponde con las acciones y las acciones no están motivadas por un análisis profundo, por un diagnóstico correcto y por una implementación exitosa. Pepi, ¿sabemos por qué hay esa falta de estrategia? Mira, eso es un verdadero enigma y no solo de nosotros, pero justamente apenas, digamos, en agosto de este año, si es agosto, no, perdón, en octubre de este año, después de que ocurrió justamente el desastre de Culiacán, la liberación del hijo del Chapo Guzmán después de un operativo fallido, el gobierno de Estados Unidos preguntó y dijo ¿dónde está la estrategia? Nos urge saber exactamente cuáles son los pasos que se buscan seguir y es algo que han venido reclamando durante todo el año. El presidente López Obrador dice que la estrategia está en su Plan Nacional de Desarrollo que dio a conocer a finales del año pasado y después en febrero se presentó una supuesta estrategia de unas cuantas páginas de pacificación del país. Ese es el discurso que llevan a cabo la administración. Y entonces ellos consideran que esto es la estrategia. El gobierno de Estados Unidos le dice no, 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 lo que necesitamos es una estrategia con métricas, con indicadores específicos en los que van a basar su éxito. Algunos dirán que el gobierno de Estados Unidos buscaría número de extradiciones, detener flujos de drogas que cruzan por la frontera, pero incluso el propio gobierno mexicano podría definir indicadores que vayan respecto a su propio interés nacional. En particular, algunas organizaciones dicen que se reduzca la tasa de impunidad que se ve en distintos temas como los homicidios. Y esa es la parte donde no vemos nada. Bueno, entonces claramente hasta el momento Andrés Manuel López Obrador no ha logrado combatir la violencia. ¿Qué triunfos o qué obstáculos más enfrenta esta administración? Pues mira, yo creo que en la economía hay un gran desafío también. Bien, desafortunadamente no hemos visto, al igual que en otras materias, un plan que nos permita pensar que la economía va a mejorar en los próximos meses o incluso en los próximos años. Hay un elevado grado de incertidumbre precisamente por estas políticas llenas de improvisación y ocurrencia que se han presentado, también porque no ayuda el hecho de que la ratificación del T-MEC todavía esté en el aire. Y creo que a pesar de lo que hemos visto, de que ya los indicadores empiezan a revelar un nulo crecimiento en la economía, temo que las cosas se puedan poner incluso peor cuando ya empiecen a tomar, a sentirse más bien, el efecto de políticas erráticas que ha tomado esta administración concretamente en materia energética, en materia de fiscalización, en otras materias relacionadas con la economía. Creo que de alguna forma todavía se sigue con la inercia de una economía estable que fue la que se le heredó a esta administración y desafortunadamente pienso que en los próximos meses, si no se enderece el rumbo en el cual se reactive la economía, se movilice o se busque atraer la inversión, que eso es lo que ha quedado rezagado, creo que todavía estaremos sintiendo efectos muchísimo más perjudiciales. A pesar de que se ha anunciado un programa de infraestructura y se han anunciado algunas cosas aisladas, no creo que vaya a ser suficiente para mantener una economía pujante y creciente que fue al final del día lo que prometió el presidente. Y de hecho AMLO dice que no hay una mejor economía, pero sí una mejor distribución de la riqueza. ¿Eso es cierto, Pepe? Mira, esa es una cuestión muy difícil de probar porque simplemente no ha pasado ni un año para sentir que sus políticas sociales, que él presume tanto, puedan ser evaluadas. Ni siquiera los programas que se proponen para 2020, para el presupuesto de 2020, para seguir los planes que ha establecido de becas a jóvenes, becas para adultos, todo esto, no tienen ningún tipo de herramientas de medición tampoco. Son programas que el Congreso dice que va a fiscalizar, pero no existen las reglas para poder medirlos. Y esto obviamente abre muchas interrogantes sobre si exactamente esta reducción de la desigualdad ha ocurrido o no. Ahora, también hay que decir que, a diferencia de lo que se podría creer, el gobierno de López Obrador es un gobierno que en el área económica ha sido muy ortodoxo. Ha restringido de una manera muy fuerte el gasto, no ha gastado, ha habido problemas justamente de activación de proyectos de construcción que se han deprimido básicamente la construcción es uno de los sectores que ha caído en México porque el gobierno no está gastando. Incluso se habla de cosas tan dramáticas en algunos ministerios del gobierno mexicano que no hay ni siquiera papel para escribir porque se está restringiendo muchísimo. Obviamente hay prioridades del presidente, se gasta en rescatar la industria petrolera, se gasta justamente en las ayudas sociales directas, no a cambio de que vayan a la escuela, no, 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 ayudas directas de dinero. En béisbol. En béisbol, no hay prioridades para el presidente, pero el gasto ha sido controlado, se ha endeudado igual que los gobiernos anteriores, pero no es un gobierno que podría ser definido como un gobierno de izquierda como tal. Y esa cuestión nos lleva a otro punto. Básicamente el presidente está apostando a evitar la incertidumbre económica a partir de que se ratifique el Tratado de Libre Comercio Renovado, el T-MEC, entre Estados Unidos y Canadá. Nadie en su sano juicio pensaría que una alianza con Estados Unidos sería de un líder de izquierda de América Latina. Entonces, creo que a veces los analistas en América Latina pierden el sentido de que el gobierno de López Obrador no es un gobierno de izquierda a favor de, pues digamos, las causas populares que normalmente se asocian a gobiernos como Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Se nos acaba el tiempo, pero gracias por acompañarnos en esta charla sobre México. Gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder. Vamos a estar analizando el juicio político y lo que se aproximan en las próximas dos semanas antes de que los legisladores se vayan a un receso por las Navidades aquí en Washington. Llegó el momento del debate y para hablar sobre este tema nos acompaña a nuestra derecha Federico de Jesús, analista, demócrata y ex portavoz para la administración de Barack Obama. Gracias por tenerme con ustedes. Muchísimo gusto. Y a nuestra izquierda, Carlos Mercader, analista republicano. Carlos, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que se va a llevar a cabo esta semana. La Casa Blanca informó este domingo el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes que no estará representada en las audiencias que comenzarán el miércoles, pero que los asesores legales de Trump podrían cambiar de opinión en un futuro cercano y optar por sí participar. ¿Cómo vemos estos avances de las investigaciones? Eso es cierto y de hecho creo que tienen hasta el viernes para decidir. Es bien lamentable que el presidente se queje de que el proceso no le ha dado una oportunidad de presentar su caso. Primero la queja era de que la investigación era puerta cerrada, luego la llevaron a vistas públicas. Ahora la queja es que el presidente no podía presentar a su lado el caso y le están dando la oportunidad para que su abogado lo haga, como han hecho procesos anteriores de juicios políticos y él escoge no hacerlo. Si no tiene nada que esconder, debería de hacerlo. Yo creo que se les va a ser fácil en la Cámara atacar el proceso porque obviamente sabemos cuál va a ser el resultado, pero en el Senado va a ser un juicio, aunque es político, sigue siendo un juicio presidido por el juez presidente del Tribunal Supremo. Se le va a hacer más difícil el argumento procesar y eventualmente van a tener que defender el hecho de que el presidente extorsionó al presidente de Ucrania. ¿Y cómo lo ves, Carlos? Yo creo que es una estrategia legal que están utilizando para proteger al presidente de un proceso que evidentemente ha sido politiquero, no político, politiquero, donde obviamente vemos cómo allá afuera hay un respaldo solamente de un sector demócrata. Incluso hay hasta demócratas que están cuestionando si realmente el proceso debe seguirse como se está siguiendo ahora mismo. Incluso los demócratas están hasta cuestionando el timing, el tiempo en que se está llevando a cabo y ahora mismo hay hasta discusiones internas que quizás Federico pudiera abundar sobre ellas entre si en efecto deberían presentar que el comité cierre trabajos para presentar los cargos antes de que cierre el año o extender esto hasta el año siguiente. La realidad del caso es que si, como abogado del presidente, si el comité no le puede asegurar un debido proceso de ley, que al final del día, siendo esto un juicio político, tiene que certificarle un debido proceso de ley al presidente, que es la persona sobre la cual se están aquí tramitando todas estas investigaciones, la realidad del caso es que ellos no pueden darse el lujo de tener al presidente allí. Como Federico mencionaba, al final yo creo que esto va a recaer sobre el Senado, va a estar el juez presidente del Tribunal Supremo en su momento, presidiendo este juicio, pero yo veo esto muy politizado, yo lo veo muy fragmentado, a diferencia quizás de un proceso anterior donde quizás el más reciente con el presidente Clinton, había mucha gente, había muchos miembros demócratas y miembros republicanos a favor de aquel proceso, en este caso no se está viendo así, y por eso es que yo no veo cómo esto vaya realmente a prosperar, no tan solo por la no participación del presidente, pero si no, por la falta de apoyo de personas dentro del partido republicano, y no veo esa colaboración de parte de ese sector dentro del proceso, y por eso no creo que vaya a prosperar mucho más. ¿Y cómo sería un debido proceso que de pronto quiera el presidente Trump? O sea, ¿cuáles son las quejas de él? Bueno, dentro de lo que es un debido proceso de ley es que se apliquen las reglas de evidencia, es que se apliquen los términos de lo que es las jurisdiccionales, de lo que es un proceso de procedimiento civil o criminal, dependiendo, en este caso, de cómo es que presentan los cargos. La realidad del caso es que eso lo determina posiblemente el Tribunal Supremo. Al final del día, el debido proceso de ley es a lo que tú y yo estamos sujetos una vez se nos encuentre o se nos acuse de algo en cualquier corte de los Estados Unidos, ¿verdad? Pues básicamente, el precepto es que se le asegure a él los mismos derechos que tú y yo pudiéramos tener como acusados dentro de ese mismo proceso. Así que eso significa, eso va, eso es amplio en el sentido de que incluye todo lo que es el proceso evidenciario, incluye todo lo que es el proceso también, digamos, documental y probatorio contra el acusado, en este caso, que en este caso sería el presidente. ¿Y cómo vemos los avances en estas investigaciones? ¿Sí van en efectivo muy rápido, como dicen algunos republicanos, y favorece o no a Trump el hecho de que sus asesores legales o sus defensores no quieran participar por el momento? Bueno, mira, en el proceso de Clinton, en el comité de los jurídicos de la Cámara, se tardó tres días en hacer, en radicar los cargos del juicio político, del impeachment, del residenciamiento, así que la Constitución solo dice que es la Cámara la que inicia el proceso y el Senado es el que hace el juicio, no detalla los requisitos, eso es un juicio político, no penal, la Presidenta de la Cámara le ha dado la oportunidad al Presidente a presentar evidencias culpatorias si existiera, ha escogido no serlo, si existiera nuevamente, y al final del día, pues como es un juicio político, la batalla es de opinión pública. Carlos mencionó la división entre los demócratas, yo creo que esto ha solidificado el apoyo entre los demócratas y algunos independientes, pero obviamente no se puede estar parecido con la mano en el hecho de que el país está dividido, los últimos encuestos creo que ponen a 50% a favor del juicio y de la remoción del Presidente y creo que 43 o 44 en contra, hay otras encuestas, pero el país sigue muy dividido y yo creo que los demócratas, aunque han hecho un mejor trabajo comunicando este asunto que el de Mueller y el de Rusia, la realidad es que creo que no lo han puesto en el contexto del abuso de poder, de las continuas violaciones a la Constitución y a la ley que hace el Presidente continuamente, intimidando testigos, con su hotel, enriqueciéndose a favor por el pueblo de los Estados Unidos cada vez que viaja y se queda en una de sus propiedades, tantas una de otras cosas, obstrucción a la justicia, obstrucción al Congreso y yo creo que quizás es tanto y es tan abrumador que se le ha hecho difícil al Partido Demócrata, pero ese es su trabajo y tiene que comunicarlo porque al final del día tú no puedes remover a un presidente sin que el público lo apoye, pero al final del día también los demócratas y todos los congresistas tienen que defender la Constitución, sea algo popular o no, Carlos mencionó la falta de apoyo republicano, el congresista Justin Amash que era republicano salió a favor del impeachment y renunció al Partido Republicano y hay muchas voces conservadoras a favor de este proceso pero lamentablemente no encuentran con el Partido Republicano dentro del Congreso. Yo, ahí voy a un punto que él menciona, cuando menciono que el Partido Demócrata está fragmentado no necesariamente en el apoyo al proceso pero si no en la estrategia de cómo hacer el proceso, eso es lo que yo quería decir. Y en eso estoy de acuerdo, que no sabemos si quieren incluir como 10 artículos de impeachment o si lo quieren limitar a Ucrania, eso es un debate que todavía no se resuelve. E incluso una de las cosas que se está debatiendo ahora mismo es el efecto que ahorita preguntaba que puede tener políticamente con miras al proceso primarista que comienza ya el año entrante. Así que yo creo que definitivamente esto, aquí ambos partidos yo creo que están barajando o barajeando lo que puede ser las acciones de ellos y lo que puede ser el resultante de esas acciones con miras a esa elección del año que viene. Y verdad, yo soy el primero que he dicho en muchos lugares cuando me han preguntado sobre este tema de que yo creo que el presidente ha cometido y particularmente en el caso que la Cámara ha estado investigando que es el caso del tema de Ucrania y las llamadas y el tema donde menciona también lo del tema de Biden yo creo que fue altamente imprudente como he mencionado que en una llamada que yo participé con el presidente con el pasado gobernador de Puerto Rico él, el presidente nos sugirió que llamáramos a Gerardo Rivera porque había participado con él en The Apprentice y pues podía hacer una buena entrevista buena sobre Puerto Rico y es algo que es imprudente ahora, es ilegal, es eso causa para un juicio para sacarlo de la presidencia pues yo creo que los demócratas han fallado en realmente demostrar que hay una causa real en el tema particular de Ucrania para realmente remover un presidente y la falta de apoyo la falta de apoyo en el pueblo y la falta de una estrategia al unísono como, como, ¿verdad? como partido dentro del cuerpo de Cámara y Senado yo creo que está evidenciando que el proceso no necesariamente va a ser favorable hacia ello. ¿Y en qué exactamente o precisamente han fallado? Digamos, los testimonios que hemos visto en las últimas dos semanas no han sido suficientes por ejemplo es que están basados en pruebas circunstanciales en opinión en personas que estuvieron un poquito y después salieron en personas que escucharon entonces no hay no hay una prueba contundente del quid pro quo que estaban hablando ¿Han logrado por ejemplo tener la transcripción de esa llamada que está aún clasificada? Bueno, salió parte de la llamada original y de nuevo Emiliana yo creo que fue imprudente yo creo que la forma como esa llamada se da y como se dice ciertas cosas te acabo de dar un ejemplo de imprudencia donde yo lo escuché en otro caso en otro tema pero imprudencia es imprudencia ¿verdad? Y son imprudencias que comete a menudo pero si es eso ilegal si es eso constitutivo de un delito para que lleve lo que es el residenciamiento de un presidente electo pues yo estoy yo no estoy tan de acuerdo con ello y fíjate Federico ahorita hacía una revista de puntos específicos sobre los cuales quizás el presidente se le puede encontrar ¿verdad? como que ha fallado o que quizás se le puede hacer un caso pero mira yo a veces pienso que escogieron un mal caso escogieron un mal tema porque particularmente yo creo que también expone a un candidato hoy presidencial ¿verdad? en el lado demócrata expone otras imprudencias que el candidato presidencial cometió cuando era vicepresidente de los Estados Unidos y no es que yo esté hablando de que porque no residenciaron etcétera no es eso lo que te quiero decir es que en ese caso en particular yo creo que ha habido un daño colateral para el partido demócrata y es que ha herido y yo no sé si de muerte pero si definitivamente ha lacerado muchísimo lo que es la campaña de Joe Biden porque también ha expuesto de parte de Joe Biden cuando era vicepresidente una serie de acciones de él que tienen que ver con su hijo que yo creo que a veces hasta son como como si fuera un equitativo con lo que ha dicho el presidente pero tú tienes a los hijos del presidente viajando por el mundo haciendo negocios a cuesta del contribuyente estadounidense que son los que lo pagan la seguridad con conflictos como la hija de Trump que tiene licencias y patentes en China a la vez que también dirige iniciativas y es empleada del presidente en la Casa Blanca eso es nepotismo o sea no podemos hacer una equivalencia de que alguien se coma una luz roja y alguien que manda a matar a alguien no es lo mismo no es lo mismo Joe Biden públicamente en un momento dado cuando era vicepresidente de los Estados Unidos públicamente cabildió para que el gobierno de Ucrania destituyera a un fiscal que estaba investigando a su hijo y que estaba investigando a una compañía donde su hijo era parte de la junta de la junta de la junta directora la semántica no puede llevarnos aquí a equivocarnos la realidad del caso es que hubo actos imprudentes de parte de Joe Biden y se han visto y yo y de nuevo no estoy yo lo que estoy estableciendo es lo siguiente estoy estableciendo es que el presidente Trump si bien hay actos imprudentes en lo que se ha visto lo que se ha discutido lo que se ha investigado lo que todos sabemos sobre el caso de Ucrania no creo que sean actos constitutivos para que realmente puedan presidenciarlo muchísimas gracias a ambos por acompañarnos gracias a ti miliame gracias a ti bueno vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cuestión de Poder ustedes muchísimas gracias también por su tiempo y por su sintonía esperemos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo nuestro equipo técnico cuenta con nuestro director técnico Mario González Henry Guevara Marco Granda nuestra productora ejecutiva Fernanda Espinaza y nuestro editor Anderson Simanca que descansen y en una próxima ocasión los espero para ver como nosotros en la próxima y en la próxima y en la próxima